El príncipe Harry y Meghan Markle anunciaron el nacimiento de su segundo hijo el domingo, una hija llamada Lilibetli y Lidiana Mountbatten-Winsor. Pero, obtuvieron el permiso de la reina para usar el apodo de su familia, Meghan Markle, de 39 años, y el príncipe Harry, de 36, anunciaron el nacimiento de su hija, Lilibetli y Lidiana Mountbatten-Winsor, el domingo por la noche. En un comunicado, la pareja dijo que Lili nació el viernes 4 de junio a las 12 menos 20 de la mañana en California, donde la pareja vive con su hijo de dos años, Archie Harrison Mountbatten. El comunicado dijo que la niña pesó 7 libras 11 onzas al nacer y que tanto la madre como el niño están sanos y bien, y se están instalando en casa. La pareja dijo en su declaración, Lili lleva el nombre de su bisabuela, su majestad la reina, cuyo apodo familiar es Lilibet, la reina Isabel, de 95 años, ha sido cariñosamente llamada Lilibet por su familia desde que era una niña. Se cree que el padre de la reina, el rey Jorge VI, acuñó el nombre, y su esposo, el difunto príncipe Felipe, lo usó con frecuentión. En homenaje a su esposo de 73 años, fallecido en abril, la reina colocó una nota manuscrita encima de su ataúd. El monarca firmó la nota de Lilibet. Dada la naturaleza profundamente personal del nombre, hay pocas dudas de que la reina habría dado su bendición a la pareja. De acuerdo con la tradición real, la reina debe aprobar los nombres de los bebés reales que están muy en la línea del trono. Lili será octava en la línea de sucesión, después de su hermano mayor y prima. Punto punto. Ella es la undécima bisnieta de la reina y llega en un momento difícil para la familia real después de que Meghan y Harry pusieron al descubierto las luchas que enfrentaron mientras vivían en el Reino Unido y trabajaban para la familia. El experto en Royal Robert Jobson ha dicho que el nacimiento del bebé podría ayudar a la familia a construir puentes después de meses de fricción. Dijo, el nacimiento de cualquier bebé es una bendición. Estoy encantado por los dos. Esperemos que la pequeña Lilibet ayude a sanar algunos de los problemas urgentes que han estado en el corazón de la familia real en los últimos meses. La pareja también honró a la difunta madre del príncipe Harry, Diana, con el segundo.